Game, top 7 game, con el Jardim Estreal Top game Ah, pero te guía, te vi Tournament, DR only No dejan intro ni nada, estamos en play todo este Estamos en edge Aquí vamos Me empuja con el downfall, consigue el throw ahí Javier M2KG Vamos a pisarte la cabeza, vi Así, tranquilo Vamos a ver, E7G en la casa Uy, intentaba entrar Pachazo time Vamos entonces Doble patadas Uy, Sabak down 2 Me camina en la cara, consigue el throw Javier señores que Está jugando muy pero muy bien el juego con su personaje Tanto con el Joker como con Aaron Black Intenta entrar con los puños, me empuja Uy, down 1 Pachazo slide, back to slide Lo traque, downfall otra vez Así, downfall, downfall El zurdo Tiro, downfall, throw Ok Gracias Primer round para Javier Clean Tuviste una buena vida Round 2 Fight Clean Compartan el stream, díganle a la gente que ya estamos activos con el top 8 gente Por aquí por la familia Ahí se va Javier Quería entrar con la patada Jumping Cachazo time Here we go Le tiramos ahí, no A Reptile El ácido que te haga daño en los pies Expande la barra Javier Intenta entrar con los puños Consigue el throw Buenos staggers Con los puños Y el throw ahí de Aaron Black Otra vez los staggers Pero porque rápidamente Grandmaster dice No voy a caer en esa manito Pero cae en el slide Tiramos el axi Te está quemando los pies Staggers Down 2 Achazo slide Reptile GG ¿Para donde va a rodar bro? Mira, ese ácido se le pegó en la chaqueta La primera para Javier M2KG señores Uh, crouching Tiene que ponerse las pilas aquí Grandmaster Porque Javier viene a darlo todo eh Javier viene a darlo todo Aaron Black Vamos a ver, pícala antes Javier Sonia Blade Shirai Ryu Firegarden Ok, ni paramos Tiro Tiro el lobo otra vez Uf Doble patada Tiene que entrar ahí Vamos a ver Llegó con Doña Florinda Grandmaster Buscando su opción Versus este Aaron Black Sabemos que es de los mejores Le ha dado carpeta Mucho pro a nivel online Javier M2KG señores La carpeta le dicen del error Un buen bloqueo El throw de una vez Vamos pisate la cabeza Señores se viene por ahí un torneos Only DR Con 500 dólares en premios Pronto más información Arreglen su internet Compran inversor Porque para esos 500 dólares Yo le guardo DQ A todo el que Petaño la luz DQ Ok, entramos Doble patada Cuidado Ok, buena Entramos otra vez Down 1 Tiramos el reptil Empujamos con el Down 4 Señores, la ventaja para Javier M2KG Señores, se imaginan Un 500 dólares en premios Un torneo aquí Only DR Ese torneo Ese torneo si lo voy a hacer dos días Sábado Pulse Domingo Top Porque tiene que ser un super show Y eso se está planeando Y si se da Señores Esperemos en Dios que sí El señor Ariel Tattoo Me alumbró y dijo Vi, se va a tirar esa cosita Para un muchacho dominicano Muy bárbaro ¡Uh! Prochimblo Sonado en el aire Vamos a ver Doble patada Entramos otra vez Doña Florinda buscando opciones Javier M2KG en problemas Se pokea con Sonya Blay Lo agarran ¿Qué es lo que tú dices? Entramos Doña Florinda Ok, te moviste El otro Prochimblo Recuérdense que esa mujer puede usar el del aire Y el de abajo sin problema Este round va a ser de Grand Master Que no se da por vencido en ningún momento No le importa a quien suceda Grand Master busca opciones Y se lleva a este round Ok, down one Empujamos ¡Uh! Cachazo time ¡Uh! Cuidadito Entramos Down one Ok Sly Restywer Jumping Kid Cachazo time Creo que tú dices ¡Uh! Cachazo time manito ¿Qué es lo que es? ¡Eh! ¡Cachazo! ¡Uh! Cuidado Me dio un pan en YouTube el otro día Viendo un video mío Entré y solo vi cachazos Digo vi, es romblado manito Cachazo y ya ¡Oh! Buena interrupción de Grand Master Me tiran a Reptil ahí Lo empujan para un de Reptil Down one Throw GG's Dos a cero Arriba Javier M2KG Termina con Brutality ¿Sabes? Llegó el cuervo a comerse a Sonja El cuervo Cuidado por ahí Por esa parte ¡Ay mi madre! ¡Ay mi hijo! Se fue el cuervo Digo no, Sonja no está de nada Hype is real señores Dos a cero Arriba Javier Y si se da señores Lo que quiera hacer el señor Ariel Tattoo Va a haber un torneo Orly TR Con 500 dólares en premios Sería Sería Sábado Pulse Domingo Top 8 Fecha Se anunciará próximamente Cuando tengamos todo ya Confinado a 100% Y listo De verdad que gracias a la gente Que aparece así Quiere apoyar a su país En los eSport Esto es eSport De verdad que se agradece muchísimo A Ariel Tattoo Loco La iniciativa Y las ganas de hacer esto Así que 500 Torneo Dior Only Grasa Se está tirando por la familia ¿Vis? Donde el hype es real Que aquí no se da cotorra Sin humo Sin humo Sin humo Vamos a ver Vamos a ver Round 1 Fight End Zhong Lame Fall Ten Pinted Doble patada, manito Down one Cogió a Johnny Jaula ahora, eh, otra vez Johnny Jaula, pero se lo está llevando el Devil Igualmente, el gran máster lo quiere envantar Para el Luz Cachazo ¿Qué es lo que tú dices? Javier M2KG, señor Favorito a ganar este torneo, Javier, eh Favorito a que le depositen por Paypal su efectivo Ey, ey, ey Yo, Kelvin Adames Yo, gracias por el donation de 2 dólares, manito No lo había visto Thank you so much, bro Kelvin Adames con un donation de 2 dólares a la familia Really appreciate the support, bro Kelvin, no gusto Vamos a ver Mucha ventaja de De gran máster, entramos ahí Es lo que tú dices, cuidado con el Luz Los limones Doble patada, manito Uh Jumping kit Tiro Ok Uy Chocaron Ay Ay, gran máster quiere buscar un callback Ay Le iban a tirar red team Viene combo feo No No, GG, señores 3-0 Easy Operation Para Javier M2KG, señores Friendship Team kill Dice, manito, tú eres de los míos a todos Parte de ese friendship ahí Con la azul Con la azul El vaquero solitario No Bull Tiki Bien jugado El señor Javier M2KG Duro Roto 3-0 Así 3-0 Así, 3-0 Vamos a la siguiente pelea Tengo un segundito Vamos a darle start a los brackets del top 8 Que no le había dado start Vamos a darle start a esa vaina La siguiente pelea que tenemos es JMS Retro vs Flow Game Esa va a ser buenísima Esa va a ser muy dura JMS Retro vs Flow Game Aquí está Flow Game Del Falcon Dojo Versus Kakashi Dojo JMS Retro Se va a tirar el Ebol Se va a tirar el Ebol Ahora más te le acaban de dar su 3-0 Chile Ya entró ahí Retro Falta que entre Flow Game Entró Flow Game Las Flow Game Entró las Flow Game Así van los brackets Grandmaster Loser Javier Winner Finals Javier aún a más De entrar a la final Ahora vamos con Retro vs Flow Game Kakashi Dojo vs Falcon Dojo Flow Game en la casa Part 10 Winners De los brackets JMS Retro Falcon Dojo vs Kakashi Dojo Gente dura Round 1 Fight Joe Jefferson Loco Gracias por suscribirte al canal Manito Jefferson Manito activo Jefferson PC Thank you for the subscribe Gracias por suscribirte Bienvenido a la familia Top City Game No os bulto Mi hermano ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que tú dices? Bueno Flow Game Ha jugado contra Contra JMS Retro Vamos a ver cómo le va Ellos se conocen Ahí está el combo Agrio en la esquina De Subsidio La Varedora Entra ¿No? JMS Retro Ahora activo Tienen lo track Jumping El coleccionista Buenísima confirmación 34% de sweat Ok Te está moviendo Te está moviendo Vi Agárrate de ahí Neuskart Jump Uh Buscando ahí Reset Buen bloqueo Cuidado Staggers Se bloquea Jumping Oh Eso estaba GG Ahí Consigue el Command Throw Aún con la ventaja De meter esto Va para atrás Y está el Jojo Otro Command Throw Más Un throw Creo que es un throw normal Ese JMS Retro Picando adelante Con este round Dice Manito ¿Y qué es lo que está pasando? Gracias por el sub Bro Uff Jumping Cuidadito ahí Te vamos a abrir con el low Vámonos Venga acá Es lo que te dice Uh Juego viene a quemar No, no, no Con la ventaja Ahora mismo JMS Y ese Jojo Del coleccionista Señores Este collector Dominicano Es el hype El señor JMS Retro Buen antiaéreo Con el standing one Pero ahí vienen Lo abren Y los cuchillitos Mochila, mochila El hombre de los seis brazos Entra con su mochila atrás Dora la exploradora Cuidado Overhead y Elo Cuidado con los combates Del Sub-Zero Va a buscar el Rista No Fue un daño Fue un daño Uh Lo dejó ahí Overhead y Elo otra vez Cuidado con los Mixed Cuidado que el Sub-Zero la hace Crow Chin Blow Menos 38 Está otro puni Se sobó Pero no le funcionó Señores JMS Retro No consigue el puni El throw De plug-in Que lo tienen chip damage Wake up salvaje De JMS Retro Y el Comeback De parte de plug-in Falcon Dojo En la house Tú está loco Bro Llamen a Robococ Que el tipo le acaba de robar Call 911 People Call 911 La mala fue So wake up A lo loco Ahí De JMS Ay Dios mío Se desesperó Viva Bárbaro Ok Ven Con lo que tú dices Cuidado Uh buen puni Con el back one Pero no terminó De confirmar el combo Break away Con la ventaja Nuevamente JMS Retro Lo empuja ahí Con el yo-yo Back one Para donde va No se le puede hacer Mucho backdash Al collector Señores Tiene ese golpe Que agarra casi A todos los sustitutos Cuando quieren hacer Backdash Luego el del down one El señor collector Te agarra Buen puni Y ahí viene Flowgun buscando El comeback Otra vez Recuerden que lo consiguió Sin usar el battle blow Tiene el battle blow Teleport Oh Jumping Punish Uh Hielo Mala ejecución De Flowgun Y el punish Es savage No dejan el wrist end No bloquea el load El yo-yito Oh no Antier Cuidado Otra vez Le saltan Tranquilamente No antier Para donde viene Toma Con el yo-yo Dora le flota Toda Collector Mira en su mochila Mira como cabe Una gente entera En una mochila Collector Mira, mira, mira Enterito en esa mochila Mochila, mochila Esa es la mochila De Dora la probadora Que tiene 55 mil Vaina adentro Y cabe una gente entera Que nada más se le ven Los zapatos Collector Wow He's a really good collector Call 911 ¿Cómo así, Bárbaro? Ariel Tattoo Ah, pero ¿Quieres poner un muchacho rápido? Ay, mi madre It's too much Chilling, bro Ok Vamos a ver JMS Retro Picó adelante Con la primera Este collector Es demasiado bueno Muchachos, la mochila Ahí cabe todo el mundazo ¿Para dónde viene, manito? Qué sé yo Yo no coge nada de eso El coleccionista Te empujamos Buen punish Con el overhead Excelentísimo De flow gang Terminamos con homo A ver con dojo Hielo Hielo otra vez Ven acá Punish No, jumping kit Esta es la segunda pelea Del top base Esto apenas comienza Esto es Hasta las cinco Un funny Ven acá Agarramos Buenísima confirmación Ahí Flow Scan Está en problemas JMS El selector jugando Super sólido Con su personaje El coleccionista Buen jumping Con el uno Vamos a buscar reset Vamos a buscar reset Oh, sobossi Confirmar Y esto le puede costar El round Pero no Pues con cheap damage Cheap damage Con los cuchillitos Hace muy buen Cheap damage El collector Con esos cuchillos Hielo Hacemos un teleport Uh, ponish Manito Pero como así Como así Manito Ok Chan, chan, chan 31 El yo-yo Ok, salta con el uno Para salir la presión De los yo-yo Muy buena Hielo Teleport Con eso hace su teleport Y se va de ahí Uh, cuidado Con los bloqueos Ok, yo-yo Chillo Chiquito otra vez Manito Chiquito Cuidado Ay Están cuidando muchísimo Los muchachos Están jugando Buen Neusar game Otem Buscando el open Exacto Consigue el punish Lo vistan Lo abre con el low Viene mix Tiene la mezcla Termina con ojo Dice Vamos a acabar La mezcla ahí 23 Saltamos con el uno Da un one Luego de eso El yo-yo Otra vez el yo-yo No te muevas Los stackers De collections Tiene far out low JMS retro Cuidadito Flow game Consigue el throw Hielo salvaje Ahí te congelamos Howard Ford Le da la victoria JM Ese retro Dice Bárbaro Pero me pegaste esa pata CB Flow game In the house Flow game In the house Jumping Cuidadito Con el yo-yo Uh Buenísima Muy buena De flow game Tiene toda la ventaja Wake up Cuidado con esos wake up Que ahorita le costaron A JM Retro Ya no hay barra Para escape Pero porque fue a buscar El mix Cuando podía buscar Full daño Ahí Flow game Barredora le da Con el yo-yo Cuando quería entrar Con el yo-yo Muy buena opción Cuidado El jumping Quería abrirlo Buen bloqueo De JMS Tiene combo Down 2 No hace breakaway J El flow game Dice Tengo la ventaja Tengo file de vida No hace breakaway JMS Está buscando la forma De entrar JMS retro Ok GG Una a una Una a una Bien jugado Con los dos Mucha paciencia Esperando su momento Los dos De cuando le toca A cada uno Diciendo Bárbaro B Pero espérate Me toca a mí Se está tirando Crema Level de la NASA G Viper Están tirando Los tigres El cubano Dice La gente mía Matándose feo Ah pero De Guillén A ver Dice Dice Antes Volver a Pajavier En un donation Que dice Ok 1 a 1 El marcador Pegado Esta es La segunda De winners Round 1 2 Intenta entrar Lo empuja No no Vaya ese día ahí Entramos otra vez Empujado Throw Plus frames Jump Está jugando muy bien Ahora Flow game Muy bien O sea Abre con el low No confirma bien Ahí sigue la secuencia Se pega esa patadita Lo congela en el aire Dice Lleva el round Super clean Flow game Round 2 Fight Cuidado 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 Ok Puro vieron Buen salto Y buen punish Y tiene crossing Oh what Falló el combo Ahí Flow game Tenía combo Ahí para crossing Do Y 35 33 Mínimos Daño Podía hacer Dando la oportunidad Esa JMS retro Overhead Yellow Lo va a llevar A la esquina Oh Buscaba el crossing Blow No lo consiguió Yellow Teleport Me voy de ahí Buen Jumping Wow Ese jumping Era para confirmar Combo Que está pasando Con flow game Está un poco nervioso Perdiendo punish Y oportunidades De hacer daño JMS Buscando abrirlo Buen bloqueo Eso es negativísimo Pero no hace Un punish Optimo Eso era Punish Optimo Ahí Me hubiera sacado Más daño Para el blow Así Me voy con Patal 4 Y para el blow Y ya vi Flow game Se va arriba 2-1 Por encima De JMS retro 2-1 Ok A una más De seguir vivo Flow game Sub-Zero 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 Se va a abrir el tato Y se fue a pick El pipo A creer Bueno Bueno, bueno, bueno En problemas JMS retro Se va arriba Flow game 2-1 ¿JMS retro Para Jackie Brick? ¿En serio? Jackie Oh, Annie Jackie Brick Sacó una Jackie Del bolsillo JMS retro Del Kakashi Dojo Ah, pero De Guillá De B Ah, pero Seguió Demé Seguimos Vamos a jugar De la morena Vamos a ver Cómo le vamos De la morena Hay que jugar Jackie Está rota Pero hay que jugar Hay gente Que le juega muy bien A Jackie Con todo Y que está rota He visto varios torneos A Jackie perder De allá afuera Los otros Los últimos Los que nos hagan Es muy difícil No tengo muchas Quejas de Jackie Pero siento que allá afuera Les hagan Muy bien Porque en los torneos Y en los top 8 De los torneos De Aquaman De Stroger Y esa gente No veo muchas Jackie Pero si veo los pros De activos Como la DMG Y esa gente O sea que aquí Jackie Es buena ¿No? Está podrida Pero adivina qué No ganó Le importe Esa vaina Mash point Para seguir vivo En el torneo Coge aquí Entre de tu gana Vi Sub-Zero Y el Y el Y el Y el Y el Bárbaro Ahí el Tattoo Está lento Esa morena Así Tiene que acelerarla Porque Wake up Ok Vamos a ver Qué puede hacer aquí JMS retro Ok Throw JMS Deja que yo caliente Llegaron este Y calenté Con esa morena Uh Los staggers El throw Que es lo que tú dices Que es lo que tú dices Hielo Como Uh 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 Umbro O sea no se puede Pero el crossing blow Consigue throw Mix City Downward Latina Jumping En cross over Se mete a la esquina A ver contra Jackie Downward Cuidadito Uh Bueno Está donde le gusta Jackie La presión en la esquina Wake up salvaje Que no le funciona A flow again Y sigue vivo JMS retro Close frames No le importa Él mete A parte de ese throw Hielo Hielo con brillo Oh Se le pegó Bien Lo voy a bajar en la esquina Uh Alrededor Atás hacia adelante Throw Nos pegan del techo Uh Nos levantamos metiendo Pata biónica Cuidadito Down 2 Ok Oh Cuidado Buen neutral jump Pero no hizo el 1 Yo creía que iba a ser neutral jump Con el 1 de subsidio Hubiese agarrado Ahí Está cogiendo la presión Flow gang Tiene que Tiene que despertar Porque si le empatan El marcador 2 a 2 Con Jackie Le pueden hacer un lío Se lo está llevando el debo En la esquina Overhead Barbaro no tiene Activo El para blow Ahí hubiera ganado Jumping en crossover Throw GG Y señores Flow gang 3 a 1 A JMS Retro Sigue vivo en este torneo Falcon Dojos En the house En el winner Ok Gracias Bien jugado Bien jugado Por flow gang Bien jugado Un heladito Ahí toma una paletica Agarrate de esa paleta Morena GG 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 señores Vamos a la siguiente pelea JMS Retro Pasa Losers Flow gang Gana 3 a 1 Cuando vimos que Empezó muy bien JMS Empezó muy muy bien Pero flow gang Sigue en el winner Buscando no Money He looking for that money He needs that money Para comprar Par de picapollo Loco Par de fría Par de picapollito Un chullarroncito Eso da para algo Nueva torra Ok Vamos ahora con Losers Vamos con Celantigua Versus Razzalghul Aquí está Y Razzalghul Here we go Entonces Noche de MK Ah pero de Guillade B Tournament Que no es Cotorra Pro Evolution Gamers Team Kill Ya ha entrado Los Tigres Top A Loser Brackets We go Celantigua Razzalghul Están aquí los tipos Están aquí los tipos No bulto Ariel Se está tirando MK Oye Ahora que faltan Peleas Faltan Te voy a decir Falta 1,2,3,4,5,6,7 9 peleas Más Falta Calcule el time Ahí si tú quieres El hourglass El hourglass Joga en la hace Estoy de acuerdo Ok Razzalghul Sé la antigua Hoy no se duerme Por la familia, vi No eres ni un dios Ni un dios Yo nuevamente gracias a Jefferson Por suscribirse al canal con Twitch Prime Loco Gracias bro, gracias Ok Recuerden que lo que tienen Amazon Prime No le cobran nada Simplemente con estas jugamos a Amazon Prime Y eso es una suscripción mensual gratis Cuidado a entrar Vamos a ir con Totten Can Que es lo que tu dices Arriba Uh, te subimos No like this Yo no like this Los tigres Echa para atrás y dice, bueno la conexión La quiere hacer Ven que seguís jugando Ya se dice, ya Meta mama Uh, Jumbo Buena antiaéreo Ven acá Un, un Un, un Un slide Muy buena Oh, cogió los traques Crouching Blow Ven acá Sacamos a Erma Combo feo 31% Doble slow Los traques De Ratsangur Sacamos a Erma Manito Chante Chante It has begun Down to Fight Down to Es lo que tu dices Down to Savage Uh, tirando down to Ahí Entramos Uh Ok, ok Uh Uh Bueno Con mucha ventaja Ratsangur Jugando super clean En problemas El líder Un thin kill Aquí de Revolution Gamer Para no ser Levanto tirando Open No No Dior Ratsangur No Rápido 1-0 Arriba Ratsangur Vamos a ver Losers Bien Sólido Ratsangur 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 Shinnok's Bone Tempo Round One, Fight Well, let's go to this Let's go here, blood, knowledge, Kotal Kane Here we go, the one leader with Kotal Dracula Ken, Dracula Ken in the house Give me the blood, manito Salope, mmm, Vangaro en tu cabeza Llegó Dracula Ken, Jumping King Uh, entró de Razzle Gould Es lo que tú dices Con la magia del brujo, el Jumping Va a confirmar Razzle Gould Uh, no confirmó bien Cuidado que Razzle Gould tiene para dos Pero viene el líder con los combos Dracula Ken buscando el throw Para, blau, así, aquí se soba Top 7 games, manito Sacamos un toma, una pata Get over here Hmm, y sacamos Noob Saibu Ahora, vamos acá Uh, Biggie Menos 37% de costo Sigue vivo el líder Salgo un echa para atrás Te voy a soniar, manito Si me acerco, tú me vas a sobar una A ver, soniamos Soniamos ahí, tranquilo Uh, mirálo que Kotal Kane tiene una distancia Buena de Razzle Gould Buenísima paciencia Luego de conseguir su combo para el blow Echó hacia atrás Y Carlitin fue quien se desesperó Y cogió ese Sonin ahí Uh, poquito lejos para llegar a ese golpe Confirmación Drácula Ken Dame la sangre Give me your blood Give me your blood Cuidado con la pasora Uh, cuidado 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 El líder ahora con la ventaja Drácula Ken Drácula Ken In the corner Give me your blood Dame la sangre, manito Hmm, hmm Lo que tú dices Dame, vi, toma el solazo ahí Un del Caribe Sol de la doce para ti Sol de la doce Final round, fight Uh, uh, uh Ahí Está en el corner Donde le gusta el líder Con Drácula Ken No va a salir de ahí Uh, buena confirmación del líder Necesita el breakaway Ok, ok Ya hicimos un parry, tenemos más daño Se empujamos, mentira Oh No se le tocó el cover, no Flawless, logra ese movimiento, exacto Dame la sangre Que es conocimiento, Drácula Menos 23% luego del Flawless Block Para Dorita, vaya sería ahí El líder, Win Álvaro, Savage Mira como se limpia la sangre Ese caníbal, una a una Lidl, empata el marcador en este Top 8, noche De Álvaro, de Villadevi Tournament No bulto Se están pasando con los memes Esta gente, gente Se están pasando en el grupo Disculpen que no hablo Porque el tigre tan podrio con los memes Ahora en Whatsapp, bro Eso es loco Ok Una a una en el marcador Se está tirando crema ¿Cómo así, Chelo? ¿Cómo así, Chelo? Ok Uh, Flawless Block Flawless Block Down 1 Dame la sangre, manito Tengo que entrar ahí otra vez Disco Disco compacto Ok Cuidado Cuidado con Oh, de los Zostex En el estómago Oh, lo vieron Down 2 No trajo su block Uh, Wake Up salvaje No confirme el líder Wow Un poquito de lag ahí Señores ¿Qué es lo que está pasando? Dejen de ver Netflix A esta hora Se queda parado Ahí en Azagul Vamos, tienen que seguir jugando Gente Vamos a joder el topey Azagul tiene que seguir jugando Igual el líder Ahí está Dosonea Ahora vamos a esto Pero parece que está Uno de los dos está teniendo Un problema con la conexión Algún pico En su casa están viendo No por, no sé A esta hora 11 de la noche Miradito Intento entrar Está saliendo los Flawless Block Ahí el líder Neustach Young Entramos Ven acá Um, um, um Cuidado 1-1 Oh, sacamos a Hermes Pan, pan Oh, no se fue por el Paral Blow Claro Ahí yo creo que lo mataba Con Paral Blow Throw Wow, le bailó Para adelante, para atrás Throw El líder en problemas Tras al Ghul Buscando ventaja El líder Down 1 Uh, se soba Opel con Jan Sun Demasiado duro Ronda 2 Ronda 2 Espero que pudiese Entramos Que subimos Con toda la ventaja El líder Ahora mismo Uh, ven acá Confirmación Confirmación Con el Sly De Restaiwell Buscando ese Crunchy Block Uh, no dio al líder Ahí Sin problemas 1-1 Sacamos a Hermes Break away El líder Sabatown 2 Cuidadito Ok, buen bloqueo Down 1 Come and throw Dame la sangre Que es conocimiento Va a ser un daño Lo va a dejar en la esquina Buscando ganar Esterrado el líder Oh, hacemos wake up No, meció el líder Ahí Ok Uh Bárbaro El sol En que momento Sacó el sol El líder Rápidamente Para ganar ahí Muy buena Uh Ok Ven acá Dame la sangre B Tu alma es mi Sly Ah, no Crouching Blow Razzarguel buscando opciones Tiene el Punish Down 1 Down 1 Necesita el break away El líder Alvaro El líder Se paró con Down 2 Igualmente confirma Down 1 Luego de quedar Súper negativo Y expuesto Buenísima del líder El Jumping Dame la sangre Que es conocimiento Está en problemas Razzarguel Pro Evolution Gamer Matándose Tinkill El sol Oh El Neutral Jones Acabado No se ha acabado Para Razzarguel Sly Cuidadito No se ha acabado El throw Dice que no es líder Saca el sol El sol GG 2 A 1 Con el solazo De la 12 El líder Por encima De Razzarguel En este Top A Loser Racket Donde están tirando Crema Los tigres Peleando por la victoria Drácula Can Manito Fernando Garay El prize de Sun Sun God No se ha acabado Fernando Garay Vamos a tener Al Sun God Por aquí El domingo Tu te vas a sentir Super feliz Bro Te vas a sentir Super feliz De tener aquí En tu familia A uno de tus Saboritos Fernando Llame a Morby Bro Oh my god Que buena El real Hostel De aquí Va a prender Valoro Bro Tu te asabas 2-1 Arriba el líder Vamos a ver Ok Punish De Razzarguel Sacamos a Airman Down 2 Ok Te moviste Crossing Blow Combo No Se está moviendo El líder No quiere bloquear No quiere bloquear Y está aprovechando Esas ganas De meter Que tiene el líder Aquí Para hacer Muy buen daño Mucha ventana Nuevamente El líder Moviéndose En cada momento No bloqueo En ningún momento Y miren toda la vida Que le sacaron Por no bloquear Drácula Can Give your blood Mmm Mmm Hostel De Elfranjón Que duro Vieron 1-1 Sacamos a Airman Me para para el skate Va a poner la jajita Alistín En problema con el slide Lo llevan a la esquina Buenísima Confirmación De parte De Razzarguel Señores Excelente Razzarguel A2 señores Razzarguel Propolucion Gamer Dice Bárbaro B Se está tirando Crema Ah pero está vivo Oh Airman Yo Yo Que buena Que buenísima Gente Que buenísima Que buenísima El empate del marcador Tenemos game 5 Ok Tenemos game 5 Here we go Se está tirando El level De la NASA Es que se está moviendo Exacto Kotal Kahn Shang Tsung El líder se está moviendo Siempre En wake up Y Razzarguel Le está dando Tienen que tener Paciencia Y bloquear Tenemos game 5 Este top 8 Está muy bueno Todas las peleas Han sido buenas Hasta ahora Los tigres Están tirando Crema Y nada Puro level Round 1 Fight Vamos a ver Uh Comenzamos con los primeros golpes Razzarguel Flow Uh Restaiwell Entra el off-tech Command throw Lo vieron Buen punish No hay barra para escape Pero tampoco tiene barra Para seguir el combo Razzarguel Uh Flow track De Jan Sun El brujo Se desesperó Razzarguel Tenía ventajas Para buscarlo Consigue el punish Y ahora si hay barra Para seguir el combo No hay barra para escape Depende de Cali Team Down 2 26% Oh 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 Mátalo Razzarguel Señores Esto es top 8 En serio Vamos a ver Baja el líder Bueno el líder Está en problema Más points Para Razzarguel Se quilló el líder Cayó en la baila Kitality Ok Sigue activo Y en vivo En este torneo Razzarguel 3 a 2 El líder GG's Kitality en pleno top 8 Pero Kitality de Razzarguel Ah Jan Sun Jan Sun Vas a ver que se ha convertido en Kotal Kahn Jan Sun win Razzarguel 3 a 2 Al líder GG's GG's Razzarguel win Razzarguel win 3 A 2 Al líder Dice Fernando Garay Ya no te llamaré líder Por eso este torneo se llama Ah pero De guía de B Por eso este torneo se llama Cidi Ah pero De guía de B Al Zagull Vamos ahora con John Kelly vs John Chicuelo Pelea de hermanitos Team Kill La familia Yo que savage Yo Oh my god Este torneo va a ser una locura Ah pero De guía de Yo No Like this Dice que yo feo loco Mándale el sticker mío De apuro de guía de Yo sé Este torneo es la real Que cubra hermanitos Para que tú estés trabajando En la tesis tranquilo Ahí Ok vamos con John Kelly vs John Chicuelo John Kelly Vamos a ver si entran Porque uno te invita Y a veces no entran Es What the fuck is that? Hace o no era el nombre Del torneo Y ahora Lo estamos pasando bien Con tú y toda gente Eso se trata De que la pasemos bien Compartamos aquí Por la familia ¿Ve? Donde las hay veces real ¿No? Y veamos estos tigres Dándose golpes Las familias Que lo que vi No me no no joda Están usando el hip hop Como un mono Yo John Chicuelo John Kelly Here we go Cum lau Cum lau Robocop Robocop Ok Robocop Tank garage Vamos a ver a Murphy Aquí La familia No? Call 911 We need support Murphy We need you Pero que es lo que está pasando Ah pero te guía Te vi Ok venimos con Murphy Robocop Si fue lo que Chicuelo lo usa muy bien A ver como le va aquí Contra John Kelly Como esperaba Down 1 Cuidado que quiere entrar el tipo Bombita Down 3 Tuño medio sombrero Ah pero De bien Si entra ahí Vamos Uh Entramos otra vez Lo traque en la esquina Murphy 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 Ando pegado Atraque Sabemos que es un personaje Sonny Ahí va Ahí va el tiro Exacto Ya vi Tiro y ya Tiro y ya Misiles Ahí Murphy Tú eres un policía Man in tiro y ya Misiles Uh así Delay Tiro Oh buen trozo Toma con el escudo De la defensa Manito De la ley Cumpla la ley De un lado Que hace usted volando Y saltando Tirando Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Es lo que pasa A un lado Eh Te vamos a meter preso Se van a ir El Chowling Y esos pederos mágicos Murphy no está en esa vuelta Sobamos Sobamos Oh se sobó Ok Pues adivina Oh Input error Uh Input error Input error Usando ahí El interactivo Eso era Para ganar De su bueno Pero lamentablemente El input error Igualmente Consigue el troll Señores Y consigue Aquí Murphy Alto O disparo A un lado Con lo que No saltando Round 2 Fight Oh my god Wake up Ok Pugli Sombrero Por fin La doble patada Cool Lao con la danza De Chao Ling Haciéndole Robocop Pero no vi Yo no necesito bala Tenemos el Kung Fu Como Hitman Down 2 Grouching Yo agárrate de eso Que lo que tu dices Uno Colpi molina el combo Igualmente 28% De descuento Los disparos Los de Robaca Tenemos ahí Luego los misiles Tiro y jab Tiro y jab Tiro Ahí Misiles Tiro y tiro Y ya Viva Tiro Exacto Ahí Tiro 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 Misiles Tiro 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 Quiere entrar con el Dike Sombrero Doble patada Para el blow Se sobo todo Oh no hizo el Punish y Cuero Oportunidad para John Kelly En la esquina Consigue el troll Preterrate de palda Con ese sombrero Murphy La lleva John Kelly Final round Fight Alto Oh disparo Yo Gracias por el rey Yona El throw Uno medio Down three Ok Misil Tiro Tiro otra vez Un misilazo Tiro Guardado Guardado Tiro Y ya Oh Crossing blow Tiro En la parte baja Ya no va a poder tener niños Con un lado Uh Ese misil le pasó Con los pies Con un lado Crossing blow No No lo uso Podría usar el crossing blow De ese modo Tiro Misil Tiro 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 Murphy En problemas La primera Para John Kelly Señora Muy bien jugado Tuvo paciencia con los disparos de Murphy Se lleva la victoria de John Kelly Muy bien, muy bien Kung Lao Inmen en las casas Señores, hoy hasta las 5 de la mañana Somos gamers Los gamers no duermen, eh Así que no quiero que otorguen Olvídate de esa vaina Alto O disparo Kung Lao Jack Jackie Briggs Black Dragon Fight Club Ah, pero Ya, te vi La morena Sacaron a la morena Vamos a ver que puede hacer la morena Murphy jugó muy bien No pudo arrestar a Kung Lao Kung Lao se le sacó Tiene la morena que pide más Llego de ella Puño de Lotto La que vuela La del level No pudo volando Ven Low Shoryuken Ahí John Pink Hill Entra con el chicoelo Viene Kongo Lo traje Lo seduce Y hay otro 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 Pero que tú dice Vente 9% de esfuerzo Se levanta metiendo John Kelly Va a confirmar su combo Muy buena Doble patada Lo tiene en la esquina Puño Mira Tiene problemas John chicoelo Uh, tiró todas las barras Si muera ahora tendrá que volar Exacto Hacia el otro lado Hombrero Cuidado Que otra vez Tiene Parathlod Uh, wow Saltaron Lo mismo tiempo Se soló Parathlod Y este es el Pony Tessicuelo Para llevarse Están A ver 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 Vamos ahí Que lo que tú dices Que lo que tú dices Que lo que tú dices Que lo que tú Pong Yo no tu Yo no tu un 2, un 29, cuidado, ah pero si eso yo digo que no es si, sigue por si salta, oh el que intentaba entrar con el mid, buenos locos de John Kelly, lo traque, los staggers de la morena que pide más, B2B lo necesita plus feint, no se movió, ni siquiera llegó a bloquear ahí John Kelly, en el aire, la morena, la primera para John Kelly, que es la primera para John Chicuelo, empate del marcador, que los dos se llaman casi igual, John Chicuelo, John Kelly, John Moolah, Dave y la morena pide más vamos a ver 1 a 1 el marcador Jackie Briggs 1 a 1 el marcador 1 a 1 el marcador 1 a 1 el marcador 2 a 1 el marcador ¡Ríndete! Ok. ¡Uh! ¡Jumping Kid! ¡Miradito! ¡Oh! ¡Te tenemos! ¡Crow! ¡Chin! ¡Blow! ¡Viene el combo feo! Necesita el breakaway obligatorio. Entra con el midi inmediato. Sigue la presión. ¡John Muller! En problemas. ¡Culo! ¡Te alado! Intenta hacer algo. ¡Oh! ¡No like this! ¡No like this! ¡Round 2! ¡Flight! ¡Yad! Ok. ¡Miradito otra vez! Superman Punch. Continuo volando. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Buen antiaéreo! ¡Bando un poquito! Buscando cómo abrir. ¡Oh! ¡Falló ahí! Superman Punch. Abren a John Muller. La confirmación de John Kelly. ¡Muy buena! ¡Oh! ¡Pero de los pibes ahí no sigue el combo! ¡Chicuelo se va volando hacia el otro lado! Staggers. ¡Oh! ¡Metió de una vez John Kelly! ¡No tenés a vuelta! ¡Con la ventaja ahora mismo de vida! ¡Bufla! ¡Oles bloca el jumping! ¡Muy buena de John Chicuelo! ¡Cluster Buken! Lo deja ahí. Un pegadito. Para seguir con la presión. Bueno. Los bloqueos de John Kelly. Implecable. Pero van a abrir con los puños. ¡Cuidado! Tiene para no John Kelly. Va a buscar abrir. Sombrero. Echa para atrás a John Chicuelo. ¡Oh! ¡Cayó en el problema! Chicuelo no siguió los combos. Blue Finks. ¡Brow! Va a buscar chipearlo. ¡Rueda! ¡Oh! ¡Pero cayó! ¡Oh! ¡Y termina con Brutality! ¡Dos a una, señores! ¡Jackie Briggs! John Chicuelo. T7G, bro. La familia. Bueno. John Chicuelo, señores. Desde Loser la está haciendo. 2-1 arriba. John Moolah. Loser's Bracket. En el winner recuerden que tenemos a Javier y a Flo Gant. Esperando ahí arriba. Cabe destacar que tanto Flo Gant como Javier están jugando en la casa de un amigo. Van a tener que dormir ahí hoy porque yo sé que está tarde. Dice el cubano. Si no tiene un Baraka, allí Gis. Baraka es el hombre contra esa mujer. Kunlado lo juega bien a ella también. Kunlado lo juega muy bien también. Kunlado también lo juega muy bien. Le juega bien a esa mujer. Sigue con Kunlado. Kunlado. ¡Uh! Buen throw. Pen, pen, pen. Los puñitos. Cuidadito. Down 3 sombrero. Seguimos con la danza. ¡Ay! Tiene la ventaja ahora mismo el John Kelly. John Chicuelo. John Kelly tirando el sombrerito. Sin desesperarse. Por ahí entra la morena. Cuidado. No ante. El jumping kit de tu lado muy bueno. Down 3 el sombrero. Cato todas sus barras. Buen throw. Va a confirmar el Chicoero ahí. Buen daño. ¡Uh! Cayó low. Show view. Ken. Cuidadito. Entramos. Un gran problema. Creo que lo mata. No lo dejan visten. GG. Match point para John Chicuelo. Match point para John Chicuelo, señor. Y es que esta morena es un problema. Si la morena pide. Dale. La morena activa. Amigos. Ahora. Otra vez con la ventaja. ¡Uh! Tiene combo feo. No hay barro para escape. Combo feo a Adros. Se confirma bien Chicuelo. Pero no confirmó bien, señores. ¡Uh! Su del interactivo al parecer. Sin querer de John Kelly. John Chicuelo desprofió ese combo. Que iba a hacer muchísimo daño. Igualmente. Consigue obtener la ventaja. ¡Uh! Down 2 los sombreros. Intenta entrar. Ok. La patada. Tiene combo. Pan, 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 pan. ¡Uh! No termina ahí. Va a buscar el chip Demi. ¡Cuidado! Buscando ese chip Demi. Que ya está a un lado con el throw. Y tiene Farro Blow, eh. Dos de las patadas. Down 3 para el throw. Bien bloqueado. Este va. 3-1. Y con Brutality. John Chicuelo desde Lucer haciéndola. Activo. John Mula Baby. No bultí. La familia. Vi. Donde el hype es real. Donde el hype es real. Eliminado del torneo. John Kelly. Igualmente felicidades por su top 8. Un torneo de DR only. Felicidades a John Kelly. Pero. John Chicuelo dijo que no. Vamos con JMS Retro versus Rarsal Ghul ahora. 3-1. Ganó Chicuelo. No pudo hacer nada contra Jackie. Le ganó una Robocop. Pero contra Jackie no pudo hacer nada. Vamos ahora con Rarsal Ghul versus JMS Retro. Here we go. Invitado a los Tigres de una vez. Que todo es así, manito. Estamos a ti. Ya es. Kakashi's Dojo. Pro Evolution Gamers. Rarsal Ghul. Loser Brackers. Top 8. Ah, pero te quilla. Te vi. Tournament. Nobultiquiti. Plátano, bravo. Plátano, manito. Yo no creo, vi. No hay una luz. Te está quillao. Te está quillao porque... Ey, qué bien que tiene el micrófono ahí. Mute esa vaina. Mute esa vaina. Te está quillao, vi. Porque te... Te hicieron una vaina y te echaron un guanguá y se te fue la luz. ¿Eh? Shang Tsung. Ah, pero te quillaaste porque dropeaste un combo, líder. Shang Tsung. Y hiciste quitality. La verdad que el nombre de este torneo está... Está... ¿Cómo va? ¿Mirror match de Janssen? What the fuck? Creo que los tigres dicen, loco. ¿Janssen mirror matches? Oh, ok. Ok. ¿Janssen mirror match? ¿Algún JMS retro? ¿Cacá chistó? Yo probé Luzon Gamers. Ah, pero te quillaaste, vi. Tournament. Rápido 1. ¡Fight! Así es gaming, Mr. Aquaman va a estar el domingo por aquí Por la familia, vi Aquí llegan los grandes Recuerda que la otra vez fue a Destroyer Va a venir Mr. Aquaman Por aquí también estuvo Willy P Comentando el 5 vs 5 de Puerto Rico También es una persona súper importante en la historia La familia, vi Todo el mundo le agrada a la familia Aquí se trabaja fuertemente por la familia ¡Punto! Pero que... ¡Paya! Pues Sly salvaje, mentira Ok, JNC retro Por la ventaja, ahora mismo contra Razzargoon los dos Con Jensun, eh Ok ¡Oh, pero los Drakes de J.M! Ah, pero demostrándole a Razzargoon que... ¡Ah! ¡Cállate la boca, DJ! Yo voy a ganar, yo soy el rey Jensun Mmm, down 2, manito Creo que va a ser J.M.S. retro En 1-1 No vaya a ser J.M.S. retro Para el golpe ¡Robado, señores! ¡Robado! Razzargoon demostrándole que él es el real ¿No? Jensun En problemas J.M.S. retro Vamos a ver cuál es el verdadero viejito Me está matando el Karol, bro Ah, pero de guía te vi Uh, entramos Punish Este es parte de J.M.S. retro Cuidadito Ok Lo Trake Estaba tirando todo Tiene el mejor Jensun de RD Uh, 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 uh Uh, slide Ok, ok Beautiful combo Uh, down 2 ¿Qué es lo que tú dices? Oh, no Flawless Blocks Oh, no interrumpe ahí tampoco Throw Jumping Kit Sacamos a Erna Uh, uh Viene Flaw Blob Combo Uh, Sub-Zero Congélate Eh Get over Ven acá Pa, pa The damage calling Is Yo bad Está bueno el daño Como quiera 37 Ok, falla Falla, 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 falla Uh, le dio el fuego Razzargoon Se lleva la primera Diciendo manito Yo soy el Jensun de DR Rueda de ahí Razzargoon win La primera para Razzargoon No sé por qué Quiero hacerle mirror match A Razzargoon Ahí JMS Retro Recuerde que hay Money in the Line Hay que tirar Level de la NASA ¿No? Se murió, vi Se lo llevó el Devil Luego, Torre Falla, 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 falla Se murió, vi Vamos a ver Cómo sigue esto Ah, pero Estoy aquí ya Ya va acá Mortal Kombat, señores Dominican Pro League Uh, throw Bueno, acá Uh Que slide salvaje Intenta entrar ahí Buen bloqueo Doble slow Throw Bueno, acá Dejame tu alma Es mía, manito Yo soy el Real Jensun Wake up, mentira Jensun Uh, uh Uh, uh Interactivo combo 30% Throw Tu alma es mía Soy el Real Jensun Crone Uh, otro Crone más Yo Savage Está prendido el tipo Con Jensun Razzargoon, señores Muy duro Ok Oh ¿Qué pasó aquí? Señores, no se pueden quedar parados Si se queda parado el contingente Matelo Olvídese de esa vaina No se lleve de eso Digo, que se comparado Que a veces son unos traques Que estos tigres tiran Digo, me quedé parado Mira, ahora está ganando Jensun Jensun El juguete se quedó parado Dejate Y atacó Y descontroló ¿No? A Razzargoon Eso son unos traques Mira, mira Cuidado Ok, entra Jensun Crow, chin Blow Savage Uh, voy a buscar el otro Bueno, bloqueo El no Abre ahí Jensun Retro Necesita el breakaway Ahí Razzargoon Lo abre Crow, chin Blow Con la pata en la cara Tiene cheat damage Yeah Bueno Bueno, bueno, bueno 1-1 Te levantamos ahí Buen rol 1-1 Sly con Restaiwall Throw Ransal Ghoul Que es lo que tu dices Fuego Oh, lo vieron Combo con los Hearthspark Esta es la versión de los Hearthspark que no tienen un Ninja Esto esta 1-1 Ransal Ghoul con Restaiwall Buen rol Wow, buenísima Creo que lo mata Si no lo mata lo deja muy cerca Muy buen combo Restaiwall Si no lo mata J is dead 2-0 Arriba a Restaiwall Easy Operator Sancur jugando muy bien con Jansen Tu alma es mía Tu alma es mía Maldito loco Tu alma es mía Tu alma es mía Tu alma es mía Tu alma es mía No es cotorra Tu alma es mía No es cotorra Tienen que peinarse A ver Se peina Bien La wave Ya esta ahora Ya uno esta así Me dio alo cago JMS Bueno Sigue con Jansung Mirror Match 2-0 Se lo esta llevando el debo No se porque no fue por su collector Quiere tirar el Mirror Match Hasta el final Aquí Uh Croaching Blow Y es el unico Kakashi Dojo que queda JMS La Rolly parece no pudo jugar Al acorazado no Le mandan una vaina Y se le explotó Todo O sea Kakashi Dojo esta en problemas Casi eliminado Del torneo Uh Flop Flop Ok Están soñando a puro muerto Con la ventaja JMS retro ahora Doble Flow Ah no Pero el ganó Esta 2-0 arriba Pero ahora lo acaban de explotar feo Ah pero que guillante Muertito Lo cogió todos los muertos ahorita Tiene que tener cuidado con eso Miren como Miramos ahí A Rain Miramos a Erma Que es súper negativo Oh Son sus varas De defensa Buen Jumping Tiene como en la esquina No pudo confirmar Rarsal Ghul Intenta abrirlo otra vez Los doble Flow Los tracks Como le gusta a Jansson en la esquina No hizo claro No tenga el throw ahí Su arma es comida Reputó un poco de vida 1-1 Sacamos a Erna 1-1 GG is in the corner Mass point para Rarsal Ghul Final round Fight El wave check está roto GG is in the way Vamos a ver Cuidadito Debe que checar los waves Oh Empujamos Bueno Con mucha ventaja Rarsal Ghul Sobre JMS retro Dice que no lo van a agarrar Buen Punish Jumping Kid Wow Podía seguir como ahí Con Erna Al menos del Jumping Kid No lo sacó En problemas JMS retro 3-0 GG GG 3-0 Rarsal Ghul Con el Frenchie clásico De Jansson Ahí está Frenchie clásico De Jansson Con el arco iris Bien jugado JMS retro Eliminado del torneo Rarsal Ghul Activo Y sigue vivo En top 8 So GG's Bro JMS bro Bien jugado Vamos con Grandmaster Versus John Chicuelo 3-0 a JM Se podría contar O a ver el stream Desde la cama Tranquilo Vamos ahora con John Chicuelo Versus Grandmaster Team Kill La salgura está Más cerca del dinero Recuerden que el top 3 Se lleva el guito Nueva torre Es real El hype es real Ah bro De Guillete B Tournament Donde los guillet Han sido reales Parle de guillet Feo En este torneo Ah bro De Guillete Grandmaster y John Mula Hermanitos de entrenamiento Se conocen Team Del mismo equipo T7G La familia Invitados John Chicuelo Eliminó a John Kerry Team Kill Y ahora va a buscar Eliminar a Grandmaster Team Kill Pero que va a pasar aquí Grandmaster puede ganarle A John Mula O John Mula Tiene claro a sus No a sus Hermanos De Team Vamos a ver Como va esto Ya los tigres Están eligiendo Ahí Nueva torre Mi trago infinito Que ha durado Jackie Briggs Toda la noche Y hablo Que está aquí Un pajarito Volando Jackie Briggs De una vez No te encuentro John Mula Que va a elegir Grandmaster Lo está pensando Sonia Blade Lo único malo Señores Yo termine Este torneo Que antes yo terminaba Los torneos Aunque sea tarde Yo salía para la calle A buscar un chimio Dame un trago Vista Todo cerrado No hay forma Ok Vamos a la pelea John Chicuelo John Chicuelo Versus Grandmaster La morena La morena ¿Ve? La morena Round 1 Fight ¿Ve? ¡Suscríbete al canal! 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 te dice mi hermano el cubano ahí, de verdad que gracias compadre, todo lo que usted quiera hacer con esta liga, bienvenido, se acepta el apoyo y Ariel Tattoo in the house, vamos a meter mano guayabo, ok, Johnny Jaula ahora, a ver si hace algo, el gran master usa a la mujer y ahora va a usar, llamó a ver el esposo, oye me dieron unos golpes allí, tú a ver, yo voy a meter mano ahora, yo no soy Johnny Jaula, yo he cogido par de años preso, tú no oyes el nombre mío, Johnny Cage, yo siempre estoy, vi, yo tengo mis tigreajes, se le va a dar esa morena que te dio, doña Florinda, la chequea ahora, vi, no me llames, me voy a pelear, guardé el teléfono, tomo, limones, cuidado que entra, el throw, ok, buena, limones otra vez, uno, anti, el entre el poni, es de Johnny Cage, here we go, está con su chacentica negra, teniendo el billón, se movió, chico, wake up, bailar saba, están tirando saba, wow, saltó, muy muy buena opción, no le dio el logo ahí, con la ventaja a gran master, consigue el throw de Johnny Cage, de película, señores, bueno, bien jugado por gran master, eh, ok, ok, limones, lo que tú dices, más limonadas, buen antiaéreo, va a entrar, está haciendo ese saltito ahí, señor grand master, se mueve cuando no debe, staggers, entra con el low, joryuken, tenía punish, no confirma, sigue chico, lo metiendo presión con Jackie bitch, restan las patadas de Johnny Cage, la continuación, Johnny Jaula, Juanito Jaula, activo, se activó Juanito Jaula, wake up, bueno, no quiere que le den a cero, gran master, y se liga, cero no, vi, cero no, oh, lo peor combo, igualmente tiene punish, uh, bloqueo, chisdemi, no, está vivo, está vivo, oh, se va por el doble low, ahí, cherv, yuken, de Johnny Cage, 2-1, grand master, dice, a cero no, Juanito Jaula, con la vaina, nos secamos el sudor, tú sabes de lo que es, y es Johnny, ok, Johnny Cage, Johnny Cage, está vivo, grand master, no se acaba todavía, para Luisito, si, yo no se porque no empezó con él, o lo cogió de segundo, está colando café, lo que yo me bebí, pero Ariel, lo que yo me bebí aquí, el trago que yo me preparé hoy, ahorita, cuando yo comencé el stream, pues no sé si tú estabas, yo me bebí, tenía una taza de café completa, brugal extra viejo, Coca-Cola, y un chin, y un chin, de agua así, endulzada, agua dulce, con un chin de limón, ese fue el trago que yo me preparé, todavía me quedé un fondito, con café, ya tú sabes, es una vaina, y con pila de hielo, es una vaina, es una grasa, oh ok, cuidado, cuidado en la espina, tenemos la parte baja, viene el combo, confirmación perfecta, creo que wake up, se me está jugando muy bien, Grandmaster ahora con Johnny Cage, como dicen ahí en el chat, no sé por qué no lo cogió al principio, igualmente, se está recuperando John Chicuelo, no puede confiarse ahí Grandmaster, la ventaja de John Moolah, blow tracker, Shaq Killing Bridge, seguimos volando, en el aire, como Cheetah, cuando el Cheetah, GG smash point, para John Chicuelo, no vi, esto no era Claren, vi, Claren está matando gente, mira en el de calle, vamos a entrar, vamos a ver, creo que no dice, su primer punch, te empujamos, entramos ahí, Grandmaster en primer lugar, buen Chorriusen, excelentísimo, para interrumpir esos saltos de Jackie, limones, uh, limón otra vez, oh, buscaba el upper, no, John Moolah haciendo más daño, poco a poco, se está por llevar la victoria, la tiene en sus manos, otro punish más, se va a acabar, no, le dio oportunidad a Grandmaster, está vivo, lo tenía muerto Chicuelo, pero está vivo Grandmaster, oh, GG, señores, GG, 3, a 1, John Chicuelo, sigue vivo en el loser, no, bull, tiquití, muy duro, un Chicuelo que se enfrentará a Razal Ghul, yo digo que vamos a tirar la otra pela de loser de una vez, vamos a tirar la otra de loser, que es Razal Ghul contra John Chicuelo, para que Razal Ghul ya juegue, tigre, luego vamos con la winners, Javier y, y Flo Gane, bueno, vamos con la winners de Javier y Flo Gane, luego de esta, de esta final, de esta, de esta siguiente loser, que va a ser Razal Ghul y John Chicuelo, para que ya solamente nos quede el top 3, y ya vamos a ver ahí, quiénes son los que van a pelear por tener más dinero, o sea, vamos ahora con John Chicuelo versus Razal Ghul, Razal Ghul que salga del King of the Hill, ya estamos en el top 4, ¿no? Razal Ghul, Chicuelo, Flo Gane, y Javier M2KG, que van a tener que dormir en la casa de sus amigos el día de hoy, porque, este torneo va para largo, vamos a esto, ok, tenemos a Chicuelo aquí, invitados, hasta ahora muy bien el top 8, muy bien, Chicuelo desde loser matando a todo el mundo, quiere llegar a ganar final, quiere, no, ahora va a pelear con Razal Ghul por dinero, cualquiera de los 3, cualquiera de los 2 que gane, hace top 3, y, asegura dinero en este torneo, ¿no? no ha vuelto, está picante la morena, bro, no, tranquilo, se brega todo aquí, tranquilo, una gente que viene a aportar, ¿qué pasó Javier? Javier, es para dejar el top 3 ya de último, bro, tranquilo, 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 cuando de un día Javier son así, se está jugando feo, pero bueno, top 8 losers, aquí van a pelear por efectivo, caja y banco, losers semifinals, losers semis, round 1, fight, chicoero, metiendo presión con la morena, Ransal Ghoul, que ha jugado muy, pero muy bien con su Jansen, pero este chicoero viene caliente, ¿no? ya ha tenido un run en el loser, matando uno tras otro, a ver qué puede hacer Ransal Ghoul, intentar se va volando, buen punish de Ransal Ghoul, sabía que no tenía barra y que iba a volar lejos, porque si tiene barra y no la usó en ese momento, cuidadito, seguimos también el aire, no, dice que no Ransal Ghoul, buen punish, con ese movimiento de Jansen, lo deja en la esquina, lo traque con el 1-1, sacamos a Ermac, oh, viene para blow combo, chicoero, no pierde oportunidades señores, este round es de XIOC, se está cubriendo, parece que va a quedar vivo Ransal Ghoul, vamos a ver, queda vivo no, con 11 de vida, y consigue el robo, wow, Ransal Ghoul no se da por vencido, luego del Jumping Kid, sacamos a Ermac, esto es por dinero ya, se va a tirar crema de camello, se está tirando, Ransal Ghoul dice tranquilo, gastaste tu Paral Blow, ya no tienes, y me llevo el round, muy bien jugado, Ransal Ghoul con el Wake Up, dice tu arma es mía, recupero un poco de vida, estamos iguales, se está jugando, interactivo, el salto, Ermac, se está confirmando todo, prendió Ransal Ghoul con este Jansun, el mejor Jansun en el DR, se va a ver, se va a ver, pero yo uso Jansun, Ransal Ghoul es el mejor Jansun, uff, entraba, cuidado, se libró, uff, buscando el Crossing Law, en la esquina Chicuelo, se mira al Estrayón, se va a matar, pero sí, el Jumping Kid, la primera, para Ransal Ghoul, dice manito, ven con la morena, ven con quien tu quiera, no va a ser fácil, y el Shantesen Activo, muy bien jugado, por Ransal Ghoul, picando adelante, importantísimo, 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 vamos a ver, ¿Cuántos MCs? Ok, cogemos a Erron Black Y ahora El cambio no está mal Pero creo que está jugando muy bien con Jackie Y ya Jackie está caliente Y con Erron Black va a ser un juego un poquito más pausado Y Razzle, vamos a decir, puede adaptarse bien al juego De Erron Black Down for throw No pisate la cabeza Jackie Brick, no, de más presión Pero aquí con Erron Black Lo llevan ahí al ácido Chicuelo con el Sonny, sacamos el rifle Dime que no, doble patada, tiro Uh, consigue throw El vaquero Jugando muy bien Le pisan la cabeza a Jan Su Vendrá con los puños, exacto Uh Se bloqueó, ah, pero se está bokeando Feamente Y entró con los golpes Razzle Gould Está en la esquina donde le gusta a Jan Su No hay barra para escape y el daño 24% de descuento No interrumpen ese golpe Cachazo está en cancela Lo empuja Tiro Mirá que tenemos el zurdo Saca el rifle Tiramos al reptil Tiro para empujar Oh my god Oh, pero cayó en el ácido Razzle Gould Señores Buen Sly Pero él se convirtió en reptil Pero reptil estaba en el piso Y reptil quemó a reptil El ácido de Erron Black Oh, Dios mío La lava, manito Lo quemó el piso, loco Ácido del diablo Le quemó en el piso, loco Le tiró Bueno Razzle Gould dice Está bien, ganaste ese round Muy buena Cachazo Sly Buen bloqueo Razzle Gould Sacamos a Ermac Necesita el breakaway John Chicuelo Tiro Reptile Ok El triple Sigue hacer daño Down 4 Quería entrar Interrumpido ahí Por Jantison Entra con los punos Crow Team Blow Combo No hay barra para escape A ver qué daño puede hacer Ahí Tenemos reptil Te empujamos Está en el ácido Te está llevando el devil Pero no se puede confiar Chicuelo Que puede venir Combo para el blow Luego de Ermac Y hacerle muy buen daño No, los warden para el blow Rueda Cachazo time Se acabó ahí Una a una Una a una Ah, pero yo puse el marcador Ahorita Y no se puso el resultado Oh no No se puso Ok Muy bien jugado Está una a una Señores Disculpen Que no se puso ahí el resultado Una a una El vaquero Solitario La hizo Pero vieron como Salió reptil Pero reptil estaba en el piso Cayó Chan Sung Convertido en reptil En el ácido de reptil En el piso Y se murió Rectal confirm Reptil confirmado Aaron Black Dice Dice Miguimabu El chico Lo soba esa vaina Si el para-blow De Aaron Black Es para sobarlo Porque igualmente Si tú estás a distancia Y lo soba Y la otra persona Se bloquea Tú estás bien Porque te arrepujas Muchísimo Y queda bien Ese para-blow Si yo usara Aaron Lo sobaré Ya Porque Estamos a distancia Se sobo Te bloqueaste Ok Estoy bien Y ya Pero vamos a ver Una a una El marcador Quien Se va con el dinero Dinamita en la mano Tiramos a reptil Otra vez Disparo Pero que tú dices Noche de MK Larga Por aquí Por la familia Ah pero Seguillate Toma el punis Con Airman Doble slow Pero por qué Está pukeando Si tú Se levantó Porque me lo jugando Vamos a ver Bro Está jugando muy bien Estás jugando Está moviendo muy bien Su personaje Jansun Demasiado bien Tira reptil ahí Vamos a ver Estando hacia atrás Con mucha paciencia Ahí va a buscar El slide Uh cachazo Nos llegó el golpe Un slide Lo tira para el asino Otra vez Empuja Cachazo Time Cancela Esto Los dos personajes Tienen buen down forward Ese movimiento Es casi igual De los dos Y te empujan Muy bien Crow Chimblo Como que no 38% Con la ventaja Ahora mismo Un cachazo El suelo Creo que queda vivo Creo que queda vivo Queda vivo señores Todavía Ay no Es dead 41% De descuento Esas últimas Dos balas Quitaron lo necesario Ultra fail El chiste El chiste Oh my god Uh Buen Neonset Yo Un slide reptile Uh Esos punis No se fue por entrar Un chicuelo Podía conseguir un punis completo Igualmente 19 de daño 19 de daño Porque reptile estaba en el piso El ácido Quemando Uh Sacamos a reptile Pero cae el ácido Entra con sus golpes Sin miedo Razagdur Los puños Completa el combo Y queda bien El roo black Uh Cuidado que viene Wow Slight Cachazo time Cancelamos Oh buen bloqueo No pero por qué fue a buscar throw Oh sacamos a air Maggi Tiene faro blow Yeah boy Si fuera fue a buscar throw Cuando debió entrar Con los cachazos O con los puños Señores Grave error Y Esta es para racha Alguno Oh está Vivo un Ruelo hacia atrás Oh son Las carabelas El fuego Del brujo Razagdur Sigue vivo Oh my god No hay bloqueo Cachazo time Cancela No plow Le bloquea ese golpe Y será su objeto Te voy a tirar Eso Cuidado Interrumpido con lo 1-1 De Jensun Quiero buscar el antiaéreo Slight steal Se levanta metiendo ahí Razagdur Los cachazos vienen El breakaway Lo necesita Cuidado Intenta entrar con los puños Lo consigue Sacamos el rifle Viene combo Slight Tiramos el tipo del ácido El throw Que va a doler muchísimo Se va a acabar Está casi muerto Repta Oh Disparó Parry Mira Chicuelo va a meterse Al ácido Para que él muera Pisando el ácido Señores Muy buena Chicuelo Muy buena Chicuelo Dos ácido Dos ácido Dos ácido Se está montando el hype El hype es real El hype es real Dos, uno Arriba John Chicuelo Sigue con Jansung Trasangún no va a tratar a Johnny Cage No vuelvo Dale El varón que lo que Tuve eso lo bacano Que el varón no duerme Entonces el varón El varón este El torneo está perfecto El varón como quiera Siempre está despierto En los grupos Hablando Bueno comienza Ahí Vamos a ver Los puntos Crouching Yo hago combos con mucha ventaja, yo en Chicuelo, pero mi lado con el Farno Pro, oh buenísima, buen Flawless Flaw, buenísima Flawless Flaw Crouching Small Congrats Bárbaro Flawless. Flawless. Flawless Give me my money Dice Chicuelo, loco ¿Qué es lo que tú dices, bro? Dame mi cuarto Top 3, Chicuelo, felicidades Felicidades a John Mula Desde el loser, eh Que cayó en el loser por DQ No hay problema, ¿no? Y desde el loser Asegurando efectivo Ahora aquí, Flo Gant vs Javier Hype is real Flo Gant vs Javier ahora Chicuelo ya está esperando el loser final Vamos ahora con las winner finals Vamos a ver Esto fue 3 a 1, ¿verdad? Bien jugado Bien jugado por Razal Bull Bien jugado Pasa a la loser final Chicuelo, ahora vamos con la winner finals Flo Gant vs Javier Lebo, el Falcon Dojo vs Top City Games Lo pongo a focar Winner finals Here we go Javier a Aaron Black inmediatamente No estamos en cuento Sub-Zero Sub-Zero Lo tire con sus mails Winner finals Quien va a llegar a la grand finals Flo Gant vs Javier Falcon Dojo vs Top 7 Games Ah, pero ya te vi el torneo de los killes Here we go Round 1 Fight Eso es parejo Dice Ok Flo Gant con la ventaja No le importa nada Es romperla No le importa que sea Javier Flo Gant viene Savage No se como el Black to Slice Rueda Para salir de ese ácido Un buen throw Tiene a Javier en presión en la esquina Uh, Javier con el Jumping sale De ahí lo empuja con el 4 Cuidado ahí Aprendete la dinamita Me agarro el sombrero Que lo que tu dices Cuidado con el sombrerillo Oh, se mete a la esquina No El Jumping de Dios Quedó ahí Podía seguir combo Luego siguió Back to Slice Tirar Uh, está rodando Y lo vio Javier Y eso va a ser daño 200 en throw Uh, y había ácido todavía en el piso Aún había ácido en el piso Uh, y estamos en Deadpool El ácido tiene aquí Uno plus frame En este mundo hay pila de ácido Cuidadito Tiro para empujarlo para el ácido Y lo empujamos con el downport El rifle Wettenpun is the blow game Para el esquina Terminamos con hombros Lo tracken Wow Yo con down 1 Javier Throw Lo tracken Dinamita Me agarro el sombrero Cuidado que se me va El Jumping Lo tracken Otro trauma Te pisamos el pie Te pisamos el de un miñique Dinamita Cuidado con el sombrero Ah, pero Vi, pero ese de un miñique Coge pila de pisones Ah, pero Te pisamos entonces Vi Paró la presión Javier Echó hacia atrás Cuando debió meter el piso Luego de ahí Con cachazo O con golpes Dándole oportunidad Aquí a Flogante Que se recupere Y cuidado Que la hace Con los mix Sub-Zero El hombre de los comebacks El tiro tiene un buen potencial De comebacks Oh, Javier ahí Super bloqueado Doble patada Reptil Se murió Con el ácido La primera Para Javier Señores M2KG Se la hizo el ácido En el piso A Sub-Zero Bien jugado Level Gente Level 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 Bueno Dice Heo, no da chance El tipo El tipo Está duro Está duro Level De la NASA Le pisó El de un miñique Como cinco veces A Sub-Zero Un tiro bárbaro Pero me va a pisar otra vez Ah, pero Te fuiste en pisón Entonces Ya Vamos a ver Tiro Uh, Overhead Hielo Que es lo que tú dices Sly Cuidado Ven acá Y vuelve Vaquero Toca el cielo Hacia su Sly Tiramos a Reptile Ardorita Jumping Kid Cuidado Vamos a ir entrando Tiro Vamos a retirar el rifle Tiro Y va a caer en el acero Sly Sly No build No ulti No ulti ети Que es lo que no es No ulti No ulti falle de Slow Game va a confirmar oh my god robió el combo flow game doble patada bueno, el microjombie entrando con el back tree de subsidio, consigue el throne con la ventaja ahora mismo flow game doble patada otra vez un disparo doble patada el zurdo, pero a esa distancia pudo castigar flow game que no se da por vencido esto no va a ser tan fácil para Javier flow game quiere empatar el marcador, pero ahí está el slide buscando el throw así cuidado, se libra tiro estamos pisando un de un miñique ok, cuidado con el sombrerito ah, pero te pisamos y ya te pisamos y ya, así el de un miñique mire, no lo agarró otra vez con otro throw porque no lo tiró, porque ahí lo que buscó con opciones flow game fue rodar lo hubieran agarrado otra vez lo traque reptil hielo tiro no puede acercarse a ese ácido va alrededor luego del roll muy buena dos a cero están por matar para el loser a flow game y flow game tiene que luchar por ese money en el loser se va a enfrentar a John Chicuelo y esto es la posición es más dinero en el premio bien, bien Razagul jugate bien manito duro 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 Aaron Black renu top en primer lugar dos nos Un tachazo time. Down one. Hielo. Throw. Para arriba. Buenísima. Vamos a ver con el throw. La cabeza. Bárbaro, buen down two. Más points para Javier. Para pasar a la Grand Finals. Savage. Y ahora mismo, señores, como está el premio, en primer lugar se lleva a 100 dólares. ¡Muy bien! Down two crouching blow. Ven acá, que te quemamos ahí. Crouching blow combo. Menos 47. Sigue vivo flow again. Winner Finals. No se da por vencido el muchacho. Cachazo time. ¡Bra! El zurdo. Se puede poner máximo daño aquí, Javier. Dice, hermanito, yo quiero darte 3-0. Tranquilo. Ahora se va a tirar. 43% de daño. Miramos a Reptile. Uh, cuidado. Uso del interactivo perfecto de Flow Gun. No lo vio venir ahí Javier. Ya no tiene paddle blow. Oportunidad para Flow Gun. Esto no se acaba. Falcon Dojo in the house. Cuidadito. Throw. Wow, Javier no vio ese interactivo. Muy buena de Flow Gun, eh. Se sobó el zurdo por el interactivo. No. Bien usado de Flow Gun. Este throw va a hacer daño. 200. Ahí ven tipito un throw. Ven acá. Cachazo time. Slide. Doble patadas. Uh, doble patadas otra vez. No. Vieron. Bien bloqueado. Crouching. Low GG. Javier. M2KG. T7G pasa. A Grand Finals. 3-0 para Flow Gun. Bien jugado. El Frenching para los tigres, ¿no? La familia. El vaquero solitario. Con la derecha. Con el izquierdo. El azul. Con el azul. La manito. Frenching. Frenching. ¿Qué game? Ahora vamos a invitar ahora a Losers, ¿no? A Flow Gun. Versus John Cicuelo. Flow Gun vs John Cicuelo. Vamos a esto. Creo que... Bien jugado por Javier, ¿eh? Mucho level, mucho level. Pasa a Grand Finals. Easy. Operation para él. 3-0. Sobre Flow Gun. Flow Gun que se ha mantenido consistente haciendo Topey en estos últimos torneos. O sea, el tamaquito está duro. Con Sub-Zero, no hay duda. Y ten Top 3. Salga el de aquí uno de aquí para poder invitarlo. Y se va a enfrentar a otro T7G. El señor Flow Gun. El señor Flow Gun. Del Falcon Doyos. Here we go. Vamos a esto, Flow Gun. Loser Finals. Flow Gun. Sal de King of the Hill, bro. Pero invítate. Yo, gente, espero que se les hayan pasado bien con este torneo. Que va bien, ¿verdad? Roy McClough. Welcome to the family, bro. Gracias por el follow. Roy McClough. 22. ¿Qué es lo que tú dices? Ah, Flow Gun, bro. Flow Gun no sale de King of the Hill. Todavía no puede invitarlo. Dice que están en King of the Hill. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Flow Gun nos tiene esperando, señores. Yo, Flow Gun se fue. Pero le toca con Chicoedo. ¿Por qué salió? A veces salió de la sala para volver a entrar. Digo yo. Le toca a Luzer Fagner con Chicoedo. Yo, Flow Gun, entra a la sala, bro. Le toca pelear por el segundo lugar o por ir a la Grand Finals. Aquí entró otra vez el muchacho. Vamos a esto. Here we go. Invitados. John Mula vs. Flow Gun. Falcon Dojos. Top 7 games. Ah, pero te guía, te vi. El torneo de los quilles. Están aquí los Tigers ya. Vamos al game de una vez. Luzer Finals. Por aquí por la familia, vi. Sé que yo vi, bárbaro. Y ahora, Salgú. Gracias por los beats, manito. 100 beats ahí. Donation. Gracias, bro. Ahí por los beats. Por el support. Sub-Zero. Hasta la muerte, dice Flow Gun. Sub-Zero till die. Hasta que el cuerpo aguante. Suspiro. Dale, John Mula, baby. 100 mapos. Se quilló, bro. Salgú con los beats. Gracias, bro. Gracias por el support. Gracias a toda la gente que ha dado buen support el día de hoy. Los donations. La gente que ha aportado el premio. La gente que se ha suscrito al canal. De verdad que gracias a todos. Gracias a todos los que han estado activos por aquí. ¿En serio, chico? ¿Yo lo he cogido a Scorpion? Esto es por dinero, ¿eh? Esto es por dinero, ¿eh? El que quede segundo lugar se lleva como 50 dólares. 55, o algo así. 50 dólares. Vamos a ver. Bueno, lo tienen en la esquina. Y con muchas ventajas, Flow Gun. Sobrellón Chicuelo. No entiendo por qué Chicuelo tiró a Scorpion. De primero. Rarísimo. Antes, antes lo usaba Chicuelo. O sea, que sí sabe usar el personaje. Pero hacía mucho y yo no lo veía usando. Aquí es una pelea clásica. Subsidio vs. Scorpion. Charai Ryu vs. Link. Este macho no es malo. Nada malo para Scorpion. Diría que es bueno. Oh, congelado. Dando vueltas en el aire. Pro Gun. Que vibro. Se está moviendo mucho. Este hielo es rapidísimo. Oh, buen teleport. Pero no, lo puedo confirmar igualmente. Otra vez tropeado el combo. Buen bloqueo. No hizo pulpones. Consigue throw flow again. Ok. Overhead hielo. Bien bloqueado. Tiene combo. Break away. El overhead es mucho más rápido. Ahora otra vez. Porque se está en blanco. Uh. Chicuelo y Seville lo podemos hacer con el golpicón. Tranquilo. Álvaro está mirando crema. Yo, Ariel Tattoo, loco. Gracias por los 100 beats. Manito activo. Ah, pero Ariel Tattoo prendido. Con los 100 beats. El apoyo a la familia. Uh. Cuidado. Abre con low. Te congelamos. Viene combo. Cuidado. Váyanse para allá. Para el techo. Se apriamos la espalda. Wake up salvaje. De chicoero. 4, 3, 4. Oh, iba a buscar el overhead. Pero el jumping. De Scorpion. Y esto se pone 1-0. Arriba. John Moolah, baby. Bien. Bien. Muy bien. Scorpion versus Spiro. Pelea clásica de Mortal Kombat 1. Dice Jess. Vamos, chicoero. Te quiero ver con Javier. Bueno, o sea, la gente la quiere ver, ¿verdad? Chicolo versus Javier. Ay, qué mentira. Is it on my clothes? Yeah, es clásico, bro. Es clásico. Chicolo está diciendo, give me my money. Si queda en segundos. Creo que son 50 dólares, ¿eh? Porque el premio subió. En el primer lugar, ¿qué no se va a llevar? Cuidadito. Overhead, hielo. 10, 10, 10, 10, 2. Down 1. Get out, get out. Buen teleport, buen bloqueo. O sea, buen bloqueo al teleport y buen punish. Aparte de Flow game. Ok, Marty, come over here. Se va a poner el daño, ¿no? El low. Ah, tenía el low para seguir el combo. Woof, le apareció ayer le pala. Buen bloqueo. Viene por GG. GG. Yeah. Y se soba, manito. Cero oportunidad. GG. Fireball combo. Nintendo Switch, bro. Round 2. Fight. Bueno, that flow game. No, va diciendo lo mismo. Bueno, tú vas a matar a Diego con el corpo. Bueno, no me hagas eso. No, 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 me hagas eso. throw, escape fail recuerden que Scorpion ahora tiene throw sin blow atrás y es adelante otro throw y le va a doler a blowgamp pero ahí viene el punish más el hielo sub 0 1-1 cuidado, 4 ah pero se esta tirándosele por a lo roco oh pero esta fallando esta fallando los punish oh pero here punish bien aprovechado y suelo tambien con el poli-powerful power 3 ahi 1-1 gg's gg's let's go yo David dice let's go let's fucking go oh pero de here ven a la cama que esta sobre la espalda overhead staggers intenta abrir con el back 1 buena interrupción con el número 2 de Tsuchiru a donde viene el re-stand uuuuuh lo vieron lo vieron lo vieron porque este chico no se fue por el combo del crushing blow ahi hubiera quedado muy buena ventaja y damage over time número 3 staggers daggers de scorpion que son muy buenos el 1-1 termino uuuuuh jumping hit teleport ok 2-0 arriba yo mula buscando el premio buscando el money 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 se murio y ok ok esto esta 2-0 arriba yo mula baby con scorpion chicuelo a ver con quien le va a jugar chicuelo a a a javier si llega a la gran final recuerden que si chico llega a la gran final tienen que reiniciar a javier para ganarse el dinero bacano esta muy caliente hay que tirar hay que tirar el ebole vamos a ver vamos a ver vamos a ver cuidado no no confirmó 2-0 viene como 1-2 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 1-3 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-1 2-1 1-2 1-2 1-4 1-2 1-2 1-2 1-2 2-2 1-3 1-3 2-3 3-3 1 1-3 2-3 2-3 2-3 1-3 y de verdad que Logan aunque pierda aquí ha llegado súper lejos en este torneo top 3 pero aún está vivo y consigue los combos no se da por vencido Logan tirando el level y los tracks con su zero miren ya como lo lleve en vida estamos casi iguales, conseguimos el overhead y tiene combo no deja ahí, wake up de chicuelo 4-3-4, se sobó Fat God Blow está vivo eso no lo mata está vivo aún está vivo se fue en blanco, no castigó pero ahí lo consigue wow, gastó su Fat God Blow, creo que un combo lo mataba, pero igualmente es buena el round es de él, ahora ninguno de los dos tiene Fat God Blow Subsidy vs Scorpion pelea clásica Loser Final ah, pero te guía, te vi tenemos 6 horas en Vibola por aquí por la familia vamos a ver bueno, bueno bueno y darle oportunidad a Flogant a meterse en problemas porque se puede meter en confianza tiene toda la ventaja de vida Joe Mula no tiene Fat God Blow para algún comeback breakaway de parte de Flogant jumping que confirma muy bien miren ese daño tú estás loco manito se está tirando crema dice su zero oh, nos bloqueamos bien GG y señores y Flogant dice que a cero no 2-1 Sub-Zero el heladero sigue vivo muy buena muy buena muy buena muy buena a cero no dice helado de batata helado helado heladero le dicen a Sub-Zero ok sigue con Scorpion chico ahora ok se va a tirar con que Scorpion y ya vamos a ver si puede conseguir otra más Flogant no se le puede dar oportunidad a estos muchachos la hacen head jumping the one uh abrió con el low hay mucha ventaja Chicoelo Flogant no usa sus baratos de defensa eso fue aquella no era necesario de ahí mash point nuevamente para Chicoelo para pasar a las grand finals round two fight cuidadito mucho atrás hubo el hielo rapidísimo pucha a casa overhead que buen bloqueo muy buen bloqueo abre con el backboard overhead wake up aparte de ahí de pro game buen bloqueo viene Punish cuidadito con los comebacks de Sub-Zero vamos a buscar el wrist 10 on one overhead hielo lo vieron sin problemas uff down two Chicoelo está dando oportunidad ahí teníamos el combo y se fue por el wrist 10 intenta abrirlo con el low throw ok down one Scorpius buen bloqueo cuidado que tiene para el low tiene para el low se va a tirar todo ahí está es que no puede dar la oportunidad de Sub-Zero el formato ¿no? te hace daño con ese combo para el low minuto ahí 44% de daño increíble y viene el cheat damage oh empty jump throw John Chicoelo está en problemas está confiando aquí contra flow game eh está confiando contra flow game la tenía ya Chicoelo flow game dice no se ha acabado manito down two crouching blow te vamos a seguir haciendo daño full combo 40% ok teleport break away the flow game uh abrió con el low Chicoelo ahí no confió no sigue el combo throw flow game quiere empatar el marcador 12 a 2 power 3 4 crouching blow combo get over here pero por qué se va por ese combo Chicoelo podía hacer un combo de más daño está en problemas flow game con un punish last oh crouching blow esto es GG no pero chicoelo jugando con Scorpion dropiando combos ahí buenísima 3 a 1 pasa a grand final Joe Mula baby con Scorpion igualmente felicidades a flow game queda en tercer lugar se lleva dinero así que vaya buscando la cuenta de Paypal por ahí para mañana repartir buen subsidio bien jugado manito gracias por jugar sé que haces un sacrificio para estar aquí jugando hasta esta hora de verdad que gracias a todos los que están viendo el stream si no es por ustedes esto no se da por la gente que ve el stream por los jugadores por la gente que apoya el canal que dona que se suscribe que le da polo a la vaina vamos con la grand finals que es lo que la gente quiere ver Javier M2KG versus Joe Mula baby team kill top 7 games recuerden que Javier está en winners Chicuelo tiene que resetearlo Chicuelo está en losers grand finals grand finals grand finals por aquí por donde el hype es real por la familia vi una de la madrugada ya casi faltan un par de minutitos se está tirando crema hoy aquí Aaron Black Javier no te encuentro Aaron Black y yeah no estamos en inventar estamos en grand finals oh Joker ok va a cambiar el Joker él está en winner puede no inventar un poquito porque hay que ganarle seis manos corrida o sea hay que ganarle seis no corrida pero hay que ganarle seis para ganarle la pelea oh Robocop Aaron Black Jackie Bridge ok vámonos con los mains y ya cero vueltas hype is real creo que la gente quiero ver el hype real en el chat donde que estamos eh top 7 games grand final average academy donde el hype es real here we go round one fight vamos a esto Chicuelo que está en losers Javier en winners oh down two cachazo time el break away de Chicuelo cachazo oh entra con el mil no sé si tiene Jackie que puede entrar rápidamente con esa patada él tiene que tener cuidado con eso Javier Chicuelo viene savage ven acá en la cabeza que es lo que tú dices oh my god cuánta ventaja de John Mula el rol bueno este round rápido para John Chicuelo round two hype is real Javier con 5 votos Chicuelo con 3 la gente puede votar en las encuestas que tenemos en el chat voten por su favorito ahí en esta grand finals Javier activo recuerdo que Chicuelo en una final de Rumble de Jungle Resetió Tau Electrone desde el luce así que Chicuelo ya está acostumbrado a hacer este tipo de hazañas tiene que cuidarse Javier no puede no a ver que Chicuelo si Chicuelo resetea va a estar en problemas ahí está el throw dinamita team kill top 7 en grand finals entramos con los puños el throw dinamita otra vez que es lo que prende ok ahora el sombrero bueno down one uh machazo time slide reptil super sólido ahora el round del lado de Javier me lo cagé bien jugado ok gente entra con los puños interrumpa ahí entra con ese mid jack que me want to John Chicuelo haciendo daño entramos otra vez tenemos le tiene la presión que fue salvaje de javier voy a buscar los cachazos down one reptile pero un error y aprovecha al cien por ciento john chicuelo termina con brutality la primera para el show mula en esta gran final pico alante john chicuelo que tiene que resistir a 10 semanas y lo tengo que picar alante porque hay que ganarte seis manos y no y tampoco imposible puede darle chance a bien le pueden quitar el dinero de la mano aquí se está hablando de que tú te llevas 100 dólares o yo me llevo 50 en segundo lugar es así la vuelta se está jugando agrio vi son del mismo equipo ellos estaban jugando los otros días vi que estaban jugando tirando que rema y entre ellos dos en privado o sea que ya ya javier y chicuelo se conocen muy bien y aquí realmente no sabe qué pasa picó alante chicuelo pero todavía no se sabe qué va a pasar hay que meter el levo los dos tienen que meter el levo porque son dos jugadores buenísimos pero down to crossing blood de chicuelo no churriucos ok buena continuación de john mula entramos ahí seguimos confirmando haciendo muy el problema javier el problema javier está en problemas versus jackie bridge throw la cabeza Ok, reptil Echa para atrás, doble patada Espero que también Un side run black, no se ve bien el personaje Buen antiaéreo El sur lindo GG, ese round Se sobe y ya manito por aquí Por la familia No, eco torra Que lo que es Jorge Maywe Como así Estamos mativos Cachazo Con ventaja de vida Ahora mismo Javier Medocas Uy, va a entrar la morena Porno, anti-ear No, nada, toma La tecnología en la cabeza de Ron Black Throw de Chicuelo John Mula Baby Versus Javier y me toca el tic Cuidado, mira que vamos a entrar con los puños de Sly Cancelamos Nelta John de Chicuelo lo está viendo Lo está viendo Waco, back to Sly Oh, Dios Dios Jumping Kid Faddle Blow Tú estás loco, bro No me voy a meter presión John Mula Oh my goodness, bro Hype is real Hype is real, bro Se sobo feísimo Chijo Yankee Que yo amo esta vaina Me gusta demasiado Tenemos un señor en vivo Yo no le voy a besar Vivo Álvaro Love this shit Oh, cuidado Están acá Entramos con los puños Sly Reptile Buscando recuperarse Javier Entra John Mula No tiene tan tirando crema En esta gran final Agárrate de ese Vamos a pisarte la cabeza Morena Con la bota Que es Grandurísimo Ok, lo empujamos Jumping Kid Javier Oh, quería entrar ahí Pero esa patada El hit De esa patada De Jackie Brice Señores Y John Chicuelo 2-0 Por encima de Javier Y M2 Cajés Señores A una más De Risse Oh my goodness Quiero ver Cómo están las votaciones A ver Las votaciones Dice que Chicuelo Gana 15 votos 10 van a Javier Bueno, gente Bueno, bueno, bueno John Mula Está buscando Risse Estamos hablando De dinero You know money Bueno Es que Chicuelo Está calentando A la morena Ese es su personaje Dejo de usarlo Por los que hablan Dicen No, la gente Están hablando En el grupo Porque yo gano Uy, este torneo Tiene que ganar Aunque la gente Abre La morena Está rota Pero se le gana John Mula Baby Con Jackie Bridge Everybody hate Jackie But It's part of the game Vamos a esto, gente El primer lugar Son como ciento y algo Ciento y pico dólares Una cosita Para los muchachos No caen mal Casi seis mil pesos De tu casa Sentado Registro gratis ¿No entiendes? Márbaro No te guíate Cuidado Descujamos Yo debería dejar de comentar Y ponerme a jugar Porque si yo juego Y gano Vivo Márbaro Bueno, cachazo Acá te vamos a pisar la cabeza Buscando opciones Javier Que está abajo 3-2-0 Estaba buscando Reset John Cicuelo Cuidado Te empujamos ahí Entramos Cancela el slide John Mula Con los Punish Oh my God Oh my God Bueno La Morena está eléctrica La veo súper eléctrica Y la Morena pide más tal Se va a meter en MASHPOINT Para revisar A ver Uh, que haría interrumpir ahí Chicuelo Pero el Down 4 de Aaron Black La paró Buen antiairo de Javier Bra Está el suelo Javier buscando opciones Quiere ganar este round No quiere que Chicuelo Se ponga en MASHPOINT Porque sabe que Está en riesgo en este torneo Se lo pueden robar Como dije cuando comenzó esto Chicuelo ha ganado torneo Desde el loser No es primera vez que lo intenta Buen round de Javier Lo necesitaba Ese round Ese win Ese respiro Porque si se metía ahí En MASHPOINT Chicuelo Para ganar el torneo Iba a estar en problema O sea, para reset Cuidado Jumping Kid Jumping Kid La Morena eléctrica Mira como se mueve La Morena eléctrica Y la Morena pide el MASHPOINT Uh, doble patada Down 1 Cachazo time Cancelamos los puños Bueno, bloqueo de Chicuelo Slide Down 4 Buenísima Con el Command Throw Dinamita Agárrate de ahí, mi amor Ok, bárbaro Bueno, está rebotando Uh Consigue los puños Cachazo time Cancelamos Down 4 Uh, Command Throw Está prendiendo Javier No hay barra para prender la dinamita Con mucha ventaja de vida Jumping Lo empuja Paredora Buen bloqueo Uh, flawless block de Chicuelo Dice No se ha acabado Va por el low No se puede confiar Javier La tiene señores 2-1 2-1 Esta Grand Final Es de ataque No se acaba No va a ser fácil reset Javier me toca Dice Manito Pero Álvaro El Zulo Hype es real Gente Hype es real Grand Final De Apero De Guillá De B Tournament 17 votos a Chicuelo 13 votos a Javier En el chat Joe Mula Joe Mula Baby Versus Javier Top Lever Top Player Señor El Hype es real No en verdad Álvaro Se está tirando Cream Vamos a ver Ok, ok Ok, ok Disparamos Slide No, doble patada Manito Cuidado Que viene la morena Mr. Yukin Buena confirmación De Joe Mula T7G In the house T7G Grand Final Go for the throw Oh my god Loco Que es lo que va a pasar Loco Ay Ay Echa para atrás De que Barbaro Está asustado Está asustado Barbaro Echate para atrás De que está asustado Ven 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 Uh Punished Con la ventaja De vida a Chicuelo Te empuja a Javier Consigue el throw Dinamita Para las manos De la morena Cuidado que te quema Mi amor Superman punch Another one Cachazo Slide Tiramos al reptal Uy Voy a buscar el antiaéreo No Cachazo Ven acá Como entró No quiso tirar el surdo Ahí esta vez Javier Primero que con otro puni Si se va a soba eso Doble patada El throw Dinamita Javier Javier con la ventaja Va a sacar el rifle Para hacer cheat damage Bien Jugado Excelentísimo No usó su fire blow Jugó muy bien Sacó el rifle Cuando lo necesitaba Se está tirando crema No voy a ir No voy a caer A dos No voy a caer Cachazo Time Slide down one Throw Dice que no Chicuelo los sistemas los chorriuken la vaina no hay barra para escape va a coger el daño lo dejamos ahí en wristam tranquilito pegadito aprovechó hacia atrás chico creía que iba a meter más presión ahí ahí buscando entrar buen bloqueo impecable cuidado nos fuimos volando slide uh doble patadas tiro cachazo oh se fue en blanco confirmación de john mura consigue el daño no deje el wristam se le iba a sobar pero no así match point para chicuelo resetear el bracket crown final reset oh my gosh si gana otro round un buen antiaéreo confirmación con los serviuken esto está de ataque de ataque por la familia bárbaro pero que final por donde por top 7 game bárbaro que va a ser ok venimos cuidado se bloquea javier no puede no descontrolarse sabe que es un wrist si le ganan otro round bloqueando muy bien pero consigue tronchicuelo está bloqueando mucho vamos a borrar de vivo álvaro uh uh bueno el wrist está cerca que va a hacer javier aquí doble patada entra john chicuelo javier canceló el disparo john mula bloqueando bien javier a ver qué pasa cuidadito down one cachazo slide back three slides oh iba a buscar el throw señores reset grand final reset yo esto comienza de cero los dot and losers ahora reset señores reset time señores estamos buscando el efectivo no no we need that money we need that money bro son 5k dominicano grasa entonces los tígeres quieren ese efectivo tú le llegas entonces reset javier tiene que meter el ébol aquí porque vemos a chicuelo jugando muy bien con jackie súper adaptado al macho de erron black lo conoce muy bien porque es también su main señores se está tirando crema grand final reset la familia bueno reset estamos iguales cero a cero slide reptile oh buscando throw así cuidado consigue el throw John Mula está caliente señores está caliente John Chicuelo otra encuesta ahí señora a ver quién gana el reset en el chat boten por su favorito cuidadito oh down to crouching blow que lo que tú dices se acabó ahí 36% de daño te tengo impresión en la esquina flawless no te muevas wow está jugando bien chico los flawless y toda la vaina y reversal yo bro calentó el tipo oh my god oh dios mío pero acá uh que grand final señores down to uh oh my god no tiene la esquina wake up desesperado un poquito Javier coge el mix con el low chico con mucha ventaja está en problemas Javier y me doy que a ese señores que ha llegado a grand final desde el winner pero John Mula le dice manito he llegado a resetearte y tengo la ventaja 1-0 arriba yo John Mula baby 1-0 arriba John Chico luego del reset gente so quiero ver como van las votaciones luego del reset ahora mismo 11 votos a Chicuelo 5 a Javier la gente está que Chicuelo va a ganar se fue adelante luego del reset 1-0 señores wow wow son hermanitos de equipo se conocen ya han jugado en estos días se están tirando crema y ya están se conocen más venimos con el jokers ahora con el bromas jaja sonríe juhu juhu venimos con el tipo que se ríe el bromas bueno dice yo no cojo bromas yo no estoy en bromas la Jackie está calentando se está tirando crema con Jacqueline Rich uff cuidado entramos ahí Superman Punch ok Joruk another one another one uff confirmación plus frames salto para atrás así canceló ahí el faro para seguir el combo Javier 26 de daño Javier que tiene que buscar ganar esto si no se le va a poner 2-0 arriba a Chicuelo luego del reset y eso está no suele sonríe jugando muy bien el spacey con el joker la cajita uff fan de la barra buen punish a esa distancia que hace el joker señores oh wow se levantó con para blow Chicuelo y al parecer lo sabía Javier con ese mid que quema el dinero el joker se lleva la victoria de este ok queda bien el joker luego de eso Saber Town 2 de Chicuelo a donde va por la tecnología de Jackie Rich oh my god está en problemas Javier en la esquina Chicuelo metiendo presión buen punish de Javier down one bárbaro al diario a eso la bajita ahí los jugueticos de joker se meten en la esquina Chicuelo pero cayó bloqueado Chicuelo en los Joryuken mucha ventaja de vida en este round la morena Jacqueline Rich ahí está la cajita sonríe uff a donde viene throw muy buen throw vamos a ver sonríe oh cayó con el low Chicuelo desde allá from downtown el tipo la está haciendo John Mula baby bueno se desbloqueó ahí del mix Chicuelo están tirando Krillo Tiger ok entramos la cajita cajita con la ventaja Javier ahora mismo buscando ese empate del marcador full man punch llega Chicuelo a pegar y ahí viene el problema de Jackie Rich pegadito consigue el throw chackling uff otro más estoy diciendo que es un problema pegadita otro throw más le estamos agarrando tranquilo ok el punish ahora tenemos full combo y gg señores 2-0 luego del reset oh my god 2-0 luego del reset señores en problemas Javier me toca en esta grand final Chicuelo está prendido esta noche con Jackie Bridge money in the money in the bag dinero en la bolsa dicen los tigres en el chat la co-cola bailando break dance manito la morena wow creía que esta le iba a ganar Javier con el joker tenía muy buena ventaja pero se dejó agarrar la esquina de todos esos throws no tuvo opciones ahí Javier se durmió un poco y le pegaron como 3 o 4 throws seguidos señores le quitaron toda esa ventaja de vida que tenía en la esquina con Jackie Bridge wow Jacqueline se prendió John Mula con su main otra vez John Chicuelo ok ven acá tengo que pisar la cabeza vi tiramos ahí un acidito un acidito vi ahí como que quede bueno está fuerte la vaina está fuerte la vaina muy fácil uff qué es lo que tú dices cuánta presión en la esquina y si tú no se va a poner en Tournament Point en serio buscando esos 100 dólares Tournament Point ay Javier dice que espérate que nos ha acabado Sly esto va a chipear sí señores esto va a chipear y así es esto va a chipear y así es en problemas serios en problemas serios vamos a ver más presión de Chicuelo y en la esquina Javier en problemas Javier en problemas señor bra el zurdo ok buscando oportunidades a ver qué puede sacar Javier señores Chicuelo está muy savage con Jackie Brie reptile oh wow qué bien Pony Chicuelo se sobó desesperado Chicuelo por ganar la Grand Final se sobó un poco desesperado le da oportunidades a Javier señores no se ha acabado el rifle tiro reptil oh no robo cuidado oh el ácido acaba de salvarle la vida a Javier señores yo oh my god el ácido le salvó la vida a Javier ahí estaba casi muerto ya Chicuelo por ganar el torneo entra con los combos no hay barra para el skate de parte de Javier va a coger todo el daño 27% miradito la morena intenta entrar con los puños Sly reptil lo empuja con el downforce el cuero mete presión con la tecnología de la morena el draw dice que no John Mula entra con el punish cachazo time oh combo here we go jumping kit Sly muy embrujado lo deje restan la morena oh input error creo que es input error John Chicuelo campeón luego del reset señores de este te guía te vi primera edición de la mortal komba dominican pro league bailando la morena ahí John Mula ganador de estas finales señores asegurando el money 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 la morena bailando el break dance solo por aquí puedes ver esto señores este nivel este hype es real solo es por aquí top 7 games bro tú estás loco buenísimo buenísima grand final reset y toda la mierda loco el nivel está aquí el top 7 games no hubo que en otro lado loco pero no top 7 games vi llégale llégale vi llégale tú me entiendes T7G bro T7G bro tú estás loco bro excelente grand finals hubo reset campeón John Chicuelo vamos a enseñarle a lograr cómo quedó todo wow qué buen torneo teníamos un rato sin hacer torneo de la liga dominicana de verdad que tenemos que seguir haciendo torneo de nosotros también ya yo extrañaba ver la gente mía matándose entre ellos todo torneo que ha hecho ha sido rumbo del norte del sur y tenía un rato sin hacer torneo solo de RD ya era tiempo y bueno fue ahora y buenísimo campeón John Chicuelo luego del reset Chicuelo ganó el reset 3 a 1 verdad y después en el reset Chicuelo ganó 3 a 0 wow